¿Y en la vida eterna? ¡Sí! Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloríamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches. Ahora, queridos hermanos, oremos al Padre por estos niños que hoy con primera vez participan plenamente del Padre del Señor y por todo el pueblo de Dios. A cada petición vamos a responder Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para la Iglesia, sea una casa de puertas abiertas donde todos podamos experimentar el amor del Padre. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestro país y los pueblos que viven la ceguera del desnudio, la guerra y el rencor, para que encuentren la paz y la alegría del perdón. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros quienes hoy recibiremos a Jesús acercamentado para liberar nuestra fe y nuestro amor a Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros padres, los catequistas y todos quienes nos han ayudado al crecer en la fe, sigan realizando su misión con felicidad y amor. Oremos. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Cuentas pecadas y derramando amor sobre nosotros y sobre todos los hombres del mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos invito a tomar asiento una familia de canineses con la que se trata del Señor pan y vino que se convertirá en el cuerpo y la sangre de Jesús y la niñez que nos traba a Dios. Amén. Juntos a Juan y a Pedro, abuelos de los niños de los santos de la iglesia, deseos de la rata una canasta para los hermanos no merecimos. Signo de la entrega y la impulsión de nuestra familia que forman nuestra santa iglesia. Amén. Nos invito a tomar asiento y la segunda santa iglesia. Llegará un regalo cuando ha hecho la gloria y la segunda santa en nuestra santa iglesia. Nos invitamos a un generoso y a la regla que permite la sanción de nuestros hermanos. Acompañamos en este momento cantando juntos con nosotros. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno! Tú preservaste a Virgen María de toda mancha de pecado y final y me enriqueciste con la plenitud de tu gracia. preparándola para que fuera la madre digna de tu hijo y comienzo la imagen de la iglesia esposa de Cristo llena de juventud y de limpia masura purísima debía ser la Virgen que no quiera tu hijo el cordero inocente que quita el pecado del mundo purísima la que por todos los hombres es ahora abogada de gracia y poder de santidad por eso unidos a los coros de los ángeles cantamos su firma gloria diciendo sin cesar santo es el Señor mi Dios y como te alabas alebo el poder de oro y la gloria santo es el Señor mi Dios y como te alabas alebo el poder de oro y la gloria osana, 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 oh Señor osana, 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 oh Señor alebo el poder de oro y el poder de oro y la gloria osana, 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 oh Señor osana, 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 oh Señor santo eres verdad, Padre y con razón te alabas todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo las vives y santificas todos y congregas a los pueblos sin cesar para que ofrengas con otros sacrificios sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre y con sus pecados que santificas por el mismo Espíritu estos peores que hemos separado para la vida de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y con tu Hijo Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó paz y dado gracias a bendito lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomá y coméd todos de él porque esto es tu cuerpo que será entregado por vosotros Señor, Señor y Dios Señor, Señor y Dios del mismo modo acabada la cena tomó en fracas dando gracias a bendito y lo pasó a sus discípulos diciendo tomá y beber todos de él porque este es el traje de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será entregada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en tu oración Señor, 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 Señor Amamos tu resurrección, ven, Señor, Jesús. Así, Padre, encerrar a vosotros, en el día de la pasión, San Padre de tu Hijo, desordinar con resurrección y acepción al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrece, pues, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo.